Alguienero no te olvides, de que sea por la vida Alguienero no te olvides, de que sea por la vida Y mira a ver si consigues que me lo traigan los reyes Y mira a ver si consigues que me lo traigan los reyes Alguienero de cariño, yo quiero que navidad Alguienero de cariño, yo quiero que navidad Me cosechas un amor, que me dé felicidad Me cosechas un amor, que me dé felicidad Alguienero de cariño, yo quiero que navidad Alguienero de cariño, yo quiero que navidad Me cosechas un amor, que me dé felicidad Me cosechas un amor, que me dé felicidad Me cosechas un amor, que me dé felicidad Amén. 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 Amén.